Las costillas son los refuerzos transversales que dan rigidez y estabilidad al fondo. Es una pieza a la que se le presta poca atención, pero que es fundamental en la guitarra. En este vídeo vamos a trabajarlas y a pulirlas con esmero. ¡Empezamos! Normalmente usa un calibre digital, pero puedes hacerlo todo utilizando una regla de tope. ¿Pero qué es una regla de tope? Pues simplemente es una regla cuyos lados coinciden con el cero de la escala que tienen graduada. Ello te permite tomar medidas haciendo tope sobre otra superficie. La mejor herramienta para rebajar las costillas es el cepillo de testa. Su tamaño, el ángulo de la cuchilla y la comodidad de manejo lo hacen ideal para este trabajo. Aunque es un cepillo pequeño, trabaja muy bien las maderas duras. En esta guitarra estoy utilizando el arce para las costillas, que irá a juego con el mástil y toda la perfilería. Una vez que la altura está definida, es el momento de coronar las costillas. Coronar las costillas consiste en añadir una decoración, que es totalmente libre. Queda a la elección del propio guitarrero o del cliente en su caso. En este caso voy a coronar las costillas en pico. Es una decoración con una estética muy limpia, que embellece el interior de la guitarra. Utilizo un trozo de madera o de cartulina para proteger el fondo. Y siempre procura que las pasadas sean uniformes y bien niveladas para que la talla se vea bonita. En estas decoraciones no hay margen para esconder los defectos. Si no tienes mucha experiencia, es mejor que las dejes redondas. Con la regla de tope se pueden marcar también perpendiculares de forma fácil. En la misma herramienta tienen la regla y la escuadra. Es ideal para marcar el comienzo de la flauta, por ejemplo. Además puede utilizarla para tomar referencias paralelas, como hago aquí con la sierra de mesa. El siguiente paso es tallar las flautas con un formón. Las flautas son las decoraciones que las costillas y varetas tienen en los extremos. Estas decoraciones no son solo estéticas, sino que también tienen un impacto tremendo en el sonido de la guitarra. La longitud y forma de las flautas debe controlarse para cada guitarra, ya que repercuten en el resultado final. Por supuesto, al igual que el resto de la guitarra, hay que dejarlo todo acuchillado y pulido como si lo fuese a barnizar. Muchos de estos detalles quedarán ocultos y nadie los verá. Pero tú y el guitarrista para quien hacen la guitarra, sabéis que están ahí. Ya tienen el fondo listo para cerrar la guitarra. Y ahora, abrir el universo sonoro que esconde dentro. Si el vídeo te ha gustado, suscríbete al canal, comenta y comparte para difundir este oficio. Gracias y un saludo.